Y ya detenida llevo siempre el alma mía Para ver si se mejora de esta muerte la angolía Soñé que la nieve ardía Soñé que el fuego se lava Soñé que la nieve ardía Soñé cosas imposibles Soñé, soñé que tú me querías Soñé que tú me querías Soñé, soñé que el fuego se lava 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 Soñé, soñé que el fuego se lava